Informo que el día de ayer, 9 de julio del año 2024, ante el juzgado de garantía de Cochran, se llevó a cabo una audiencia de control de detención y posterior formalización en contra de un sujeto mayor de edad, de actuales 19 años, que en julio del año 2023 atacó a una víctima de entonces 41 años, premunido de un arma blanca, provocándole diversas lesiones, entre ellas una lesión de carácter deformante en su rostro. En razón de ello es que el Ministerio Público solicitó una orden de detención, la que fue debidamente diligenciada, lográndose el día de ayer la detención de este imputado. En este contexto es que el Ministerio Público formalizó por el delito de lesiones graves gravísimas del artículo 397, número 1 del Código Penal, solicitando y concediéndose la prisión preventiva del imputado, fijándose además un plazo de investigación de 50 días.